El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Vestar, fue convocado por los líderes de bancadas de la Cámara de Diputados para analizar una posible prórroga de las elecciones que están calendarizadas para el mes de agosto de este año las internas y noviembre las municipales. Existe prácticamente un consenso para postergar las elecciones para el 2021, teniendo en cuenta que el país se encuentra en emergencia sanitaria por COVID-19. Para nosotros como institución es categórico que deben realizarse las elecciones el año que viene. No, 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 el año que viene las municipales y en el 2023 las generales es imposible técnicamente y no se aconseja en ningún lugar del mundo que se superpongan elecciones municipales a elecciones generales. Entonces, para nosotros el año que viene, de acuerdo a todos los cálculos que estamos haciendo, de acuerdo a que el presupuesto que Hacienda puede darnos y que estamos conversando con ellos sería viable para el año que viene, es conveniente que se haga en el año que viene. Ahora vamos a ver qué decide el Congreso con respecto al mandato de los intendentes. Hay antecedentes, que han existido casos en que se dispuso que el mandato sea solo de cuatro años, en este caso se extendería o se vería la figura legal. A nuestro entender no es inconstitucional porque el mandato de los intendentes y de las juntas no está establecido en la Constitución, pero es una decisión del Congreso lo del mandato. Sí es una decisión exclusiva y excluyente de la justicia electoral, lo que tiene que ver con un nuevo cronograma electoral y una nueva convocatoria. Económicamente también conviene postergar las elecciones, explicó Bestar. Si los comicios pasan para el 2021, el presupuesto de 143 mil millones de guaraníes que se iba a destinar para las elecciones, se podría direccionar a la cartera de salud pública. Nosotros tenemos un compromiso contractual con la empresa ganadora de la licitación, que implica unos desembolsos importantes en este año y hemos logrado consensuar con ellos que en caso de suspensión para el año que viene, se haría un pago básico de apenas el 20% y todos los pagos que darían diferidos para el año que viene. Para eso sería suficiente con hacer una adenda al contrato y podemos hacer el año que viene perfectamente las elecciones. Eso implicaría para el Ministerio de Hacienda un ahorro, no un ahorro, pero no tener la necesidad de desembolsar 143 mil millones de guaraníes que tendría que desembolsar este año. Quedarían liberados más de 100 mil millones, simplemente tendrían que pagar el Ministerio de Hacienda y transferirnos 28 mil millones, de los cuales ya están comprometidos 14 mil millones, con lo cual liberamos al Ministerio de Hacienda una carga sumamente pesada que puede ser redireccionada al sector de la salud. El Tribunal Superior de Justicia Electoral pidió a los legisladores tomar una decisión en un plazo no mayor a quien cedía. Acá está por encima probablemente cuestiones semánticas de extender el mandato, prórroga de mandato. Está la Constitución Nacional donde dice que nuestra función es bregar por el bienestar de todos los paraguayos, por la vida de la población. Recordemos, colegas, que las máquinas que se van a usar en estas contiendas electorales van a ser alquiladas. Y como hay una movilización en el cronograma electoral regional, y por qué no decir mundial, nosotros no sabemos en qué contexto eso nos dejaría. Entonces, creo que lo más prudente tendría que ser poder reservar con tiempo y ver la forma en la que nos impacte lo menos posible. De la reunión también participó el viceministro de Salud, Julio Roló.